Para los amigos de YouTube, todo lo que abarca la bandejita, también tenemos otra ilusión óptica. Tenemos los ojitos, la nariz y la boca. Bien, son ilusiones ópticas para los amigos de YouTube. Vamos a ver. Ese es un ojito. Este es el otro ojito. Esa es la nariz y esa es la boca. Bien, es de la luz. Todo lo que es el cartón. Ahí está. Ahí está de costadito. Ahí estaría de arriba. De abajo. Bueno. Son ilusiones ópticas para los amigos de YouTube. Lo vamos a dejar ahí con esta carita. Y será hasta otro video de ilusiones ópticas. Si Dios quiere. Nuevamente vamos a ver los ojitos. El cartón. Todo. Lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí. Hasta otro video. De ilusiones ópticas. No. Vamos a dejar ahí.